Yo no me arrepiento de nada. La Armada me enseñó a destruir, infiltrarme y matar. Los militares preferimos no saber a cuántos hemos matado. Todos los días vienen camaradas a pedirme que encabece una sublevación. Soy el hombre mejor preparado técnicamente en este país para matar a un político o a un periodista. El único odio en serio que tengo en la vida es Firmenich. Se me escapó por cinco minutos. Estas son solamente cinco frases del reportaje que Alfredo Astiz concedió a una revista. Ministro, ¿qué nos puede decir de las declaraciones de Astiz? Solamente esto, porque no es un cigarrito. Nada. ¿No le cayeron más? Sí, me cayeron muy mal. ¿No van a hacer ningún tipo de denuncia por haber hecho corrupción del delito como va a ser el radicalismo, por ejemplo? Esto se lo vamos a girar al Procurador General de la Nación para que determine si hay lugar a delito. ¿Cómo le cayeron estas declaraciones de Astiz? Son espantosos. Para el ángel de la muerte, el general Balsa es un cretino y afirmó que el presidente Menem es el peor de todos porque lo pasó a retiro. Astiz aseguró que las madres de Plaza de Mayo utilizan a sus hijos desaparecidos para comerciar, por dinero o por política. Es un emblema este hombre, este ser abominable es como una especie de símbolo de lo terrorífico. Es el mismo símbolo de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno ve ese edificio y es la casa del horror. Él es el hombre del horror. Es el símbolo. Entonces, como lo defienden sus propios pares, lo rechaza la sociedad. Hay que buscar la justicia. Mire, yo lo conozco a Alfredo, a Astiz, hará 12, 14 años. Conozco su forma de pensar. Y salvo un cambio que yo me animaría a calificar de excepcional en estos últimos días, no pensaba así, ni piensa así, ni entender el capitán Astiz, de manera tal de que me cuesta mucho creer que esto sea cierto. Yo creo que es un hombre que se siente totalmente marginado de la sociedad argentina, porque se lo declara persona no grata cuando visita algunos lugares, le pegan en la calle cuando lo reconocen, si sale del país con sus documentos legales, será llevado directamente a la cárcel en Francia, hay nuevos procesos judiciales contra él en otros países europeos, etc. De manera que su droganza, para mí, es un síntoma de absoluta debilidad, porque está marginado de la sociedad argentina. En las últimas horas, el presidente de la Nación pidió las máximas sanciones para Alfredo Astiz.